Circulando, circulando, zona rígida, vamos, vamos, vamos ¿Qué zona rígida? Yo digo acá, animalete Ya, un ratito nomás, después arranca ya Bájame el volumen ¿Y esa nave de qué? De rondero, que no es ningún rondero, sino Oliverio Ah, ahí está ¿Este carro es de Oliverio? Sí, al parecer se ganó la lotería o no sé La cuestión es que tiene harta conexión con las altas esferas ¿En serio? En serio Está bonito Gracias, coqueto ¿Quién dijo eso? El carro ¿El carro habla? Sí, soy inteligente, pero no tengo corazón Genial, como Kit el negro No seas racista Hablo del auto negro, Kit, que hablaba ¿Qué? ¿Los negros no hablan? Escúchame, Pepo, ¿dónde está Oliverio? En la casa con tu mujer ¿Qué? Ah, salud por el padrino Comadre 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 Coquito Coquito Mira, ¿a quién tenemos acá de visita? ¿En serio? Compadre Está que se me compara el coqueto ¿Compadre? Es que, Coquito, ya les dije que va a ser el padrino de nuestro bebé Ah, ¿sí, Oliverio? Sí, lo me lo esperaba, Coquito Sí Está que lindo Lendo, Coquito Yo pensé que el padrino del Twente iba a ser pichón Ay, Coquito, por favor, que va a ser pichón Si ni siquiera vive en Perú, no te esperances en él El Oliverio es el mejor partido Ya viste la nave que se maneja, está afuera Sí, está lindo Bueno, el padrino Está lindo Está lindo tu carro Sí, una pepaza, una pintaza Claro, no, lindo, gracias, Coquito Sí, sí Bueno, bueno, ahora solo falta encontrar a la madrina del Twente Bueno, no sé, yo pienso que si el padrino va a ser Oliverio Lo lógico sería que la madrina sea felicitas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Ah? Puros Qué pena lo que cuentan, no nos enteramos Nos sentimos mucho, de verdad Era como de la familia No, no, no te preocupes, Coquito ¿Cómo ibas a saber, Coquito? Ella ha dejado un vacío bien grande ahí en Meveda Yo ahora solamente estoy esperando su llamado nomás para irme con ella Ay, no, 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 Cholito, por favor No, no, no hables así Yo lo siento mucho, de verdad Pero ¿sabes qué? Si te has quedado aquí es por algo Porque estoy segurísima Que Dios te tiene preparado a alguien especial Alguien con el que puedas ser feliz Bueno, mejor no hablemos de las felicitas No, porque ya sabes, mira Me siento un poco mal Ya saben cómo me pongo Ah, tranquilo, se entiende, se entiende No es para menos Bueno, ya, ya No hablemos de cosas tristes ni de penas Hablemos de cosas bonitas Pero está lindo tu carro Habla todo, ¿no? Sí, sí, sí Es mi nuevo miembro ¿Qué? Mi miembro de la familia, pues Es como mi transformer, mi bómbolo ¿Cómo bómbolo? ¿Cómo bómbolo? A Tristana le encantaría dar una vueltita en el bómbolo ¿A mí? Sí ¿Quieres que te dé vuelta, Tristana? Solo, si quieres Bueno, pero será por otra oportunidad, pues, ¿no? Seguramente, ¿no? Con más tiempo Ay, ¿por qué? Ah, bueno, ya Yo ya sigo mi camino Derretero ¡Ay, Olivero! Visita el médico Ah, no Visita más bien de empresario, será Tengo ahí unos negocios Que se haría un poquito Debes saber cómo es eso, ¿no? Sí, sí, sí Las oportunidades no se detienen No paran, no esperan Dale, anda nomás Bueno, sí, me voy Gracias A Tristana Gracias por las atenciones No, nada Gracias, padre Ahí, comá Padre Padre Comá, ahí, comá Gracias, ¿ah? No, a ti, Olivero Un gustazo Que esté por aquí No importa de ser ahí el padrino Ahí El 20 El 20 O Dinamarca No sabemos todavía Qué lindos nombres, ¿ah? Sí, estamos jodiendo Es que la tengo Sí, sí Bueno, ya nos vemos Estamos en contacto, ¿ah? Derretero Tranquilo Tu casa cuando quieras, ya sabes ¿Seguro que es mi casa? Sí Sí No me dejas eso Y cuida el miembro Al carro Eso Ay, el ingenio Excelente Sí, yo creo que tienes razón Pichón ni siquiera está en Lima Está afuera Oliverio va a ser un buen padrino Por supuesto Siempre lo supe Ay, yo le dije, señora Fanny El Oliverio solo piensa felicitas Tranquila Lo mejor regresaré